Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra la familia hermosa de este canal? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora que estén viendo este video. Y ya tenía que no subir un videíto un poquito largo explicándoles aquí, compartiendo aquí con ustedes mi experiencia. En este momento quiero compartir con ustedes algo importante. Y es que seguramente cuando quieres perder peso siempre te han dicho o te has encontrado con la explicación de que para perder peso debes de gastar más calorías de las que consumes, es decir, crear un déficit calórico. Pero a todo esto, ¿qué es un déficit calórico? Te estarás preguntando. Pues es, como su nombre lo dice, la deficiencia de calorías, ya que nuestro cuerpo requiere calorías para mantenernos en nuestra función, mantenernos vivos, mantenernos la temperatura corporal y demás. Entonces siempre, repito, siempre te han dicho que debes crear un déficit calórico, consumir menos calorías de las que requieres para ir perdiendo peso. Y bueno, en este video voy a explicar un poquito de cómo, unos tips, unos trucos, llámenlo así, unos alimentos que pueden ayudarte a mejorar lo que es la pérdida de peso. Pero bueno, no quiero liarme más. Me presento, soy Isaac Gaines de este tu canal, Dance on Fitness. Y si no te has suscrito, puedes hacerlo, activar la campanita y así no te perderás ninguno de los siguientes videos, ya que se vienen videos interesantes. Uno de ellos es cómo acelerar un poco tu metabolismo para que quemes más calorías, para que quemes más grasa, incluso estando sentado, descansando, incluso durmiendo, puedes estar quemando más calorías. Así es que si quieres saber cómo hacer esto, de perder calorías, de quemar grasa, mientras estás descansando o mientras estás durmiendo, no te olvides de suscribirte, activa la campanita y estarás al corriente de todos los videos que estaré subiendo. Y bien, vamos a iniciar. Pues primero que nada necesitas saber qué es la tasa metabólica basal, que como ya mencioné a grandes rasgos rápidamente, no quiero liarme mucho, es la cantidad de energía que tu cuerpo necesita para mantenerte vivo, la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza para las funciones básicas, es como respirar, que el corazón lata, los pulmones funcionen, el hígado, los riñones, etc. Los músculos puedan moverse. Esa es la tasa metabólica basal. Lo que tu cuerpo, la cantidad de energía que tu cuerpo necesita para mantenerte con vida. Y bien, vas a crear un déficit calórico. Ahora, ¿qué es un déficit calórico? Pues como su nombre lo dice, una deficiencia de calorías. Es decir, si tú necesitas 2,000 calorías para mantenerte vivo y mantenerte en tu peso, mantenerte estable, si tú consumes menos de esas 2,000 calorías, estás creando un déficit calórico. Y ahora, crear un déficit calórico no es lo complicado. De hecho, crear un déficit calórico es muy fácil. Y no siempre el déficit calórico va a venir de la dieta. También puede venir de la actividad física que estés realizando. Pero, como vuelvo a repetir, o no sé si ya lo dije, si no, lo siento, lo digo o lo repito. Crear un déficit calórico es fácil. Lo difícil es mantener ese déficit calórico alargado en el tiempo para que tú puedas lograr ese objetivo, esa meta. Ya que el perder peso es relativamente sencillo. Pero lo difícil, lo que no mucha gente aguanta, es mantener ese déficit calórico o esa pérdida de grasa alargada en el tiempo. Eso es la parte difícil porque, como ya mencioné, crear un déficit calórico es bastante fácil. Y lo difícil, ya lo repetí, lo volveré a repetir, es mantener ese déficit calórico por un buen tiempo, un buen rato para que veas los mejores resultados. Y ahora, ¿por qué no has conseguido perder grasa? ¿Por qué no has conseguido mejorar tu físico, mejorar tu aspecto? Pues de seguro porque has escuchado o has seguido los consejos más ordinarios que todo el mundo te dice que debes hacer para perder peso, como, por ejemplo, come más verdura, come más fruta. Estos son los consejos ordinarios, consejos genéricos que la gente te va a dar para perder peso. Y adivina qué, si sigues un consejo genérico, pues, ¿qué vas a obtener? Un resultado genérico, ¿verdad? Entonces, si tú quieres, en verdad, ver unos cambios bien, unos cambios radicales en ti, debes de seguir bien un plan de alimentación bien diseñado para ti. No nada más es voy a comer más verdura, voy a comer más fruta, porque no, como ya mencioné hace un momento, consejos genéricos te van a dar resultados genéricos. Pero bueno, ya vas a decir, Isaac, me estás mareando aquí, estás hablando mucho, estás cantinfleando demasiado, estás diciendo muchas cosas y en realidad no estás diciendo nada, así es que vámonos de lleno a lo que venimos en este video. Y es que vine a darles algunos consejos, algunos alimentos que les pueden ayudar mucho a mejorar lo que es la pérdida de peso. Y uno de los primeros tips, vamos a llamarlo tips, o uno de los consejos que yo utilizo con mis pacientes, o que yo les estaría recomendando a ustedes, es que cuando vayan a elegir un alimento, elijan un alimento que dé un gran volumen y no dé muchísimas calorías. Es decir, o por poner un ejemplo, en una porción de algún tipo de chocolate, o en alguna porción de algún azúcar refinado, o en alguna porción de un pampore, vamos a ponerlo así, si me como un pedacito de, no sé, de chocolate, unos 30 gramos de chocolate, podría encontrar quizá las mismas calorías que en un kilo de pepino, ya que el pepino nos va a dar muchísimas menos calorías que un pedacito de chocolate y nos va a dar muchísimo más cantidad de pepino. Entonces, el primer consejo o tip que les puedo dar es que hay que seleccionar alimentos que en gran cantidad nos aporten menos calorías. Ahora, otro tip que les puedo yo compartir, que les digo a mis pacientes, es que seleccionen alimentos que nos van a dar aporte de proteína. ¿Y por qué digo que el aporte de proteína nos va a ayudar a reducir las calorías? Puesto que la proteína tiene dificultad para ser digerida. Nuestro cuerpo gasta un porcentaje de esas calorías de la proteína, de la misma proteína, para ser digerida. Es decir, por poner un ejemplo, de 100 calorías provenientes de proteína, nuestro cuerpo va a gastar alrededor de 20 a 25 calorías de esa proteína para ser digerida. Entonces, si ustedes consumen alimentos ricos en proteína, además de que les va a ayudar a crear más masa muscular, también va a hacer que esas calorías que estén consumiendo, el cuerpo gaste esas mismas calorías para digerir esa proteína. Y si al final ustedes ingirieron 200 calorías en proteína, pues van a estar ingiriendo o van a estar utilizando alrededor de 160 a 150 calorías de esas 200 ingeridas de las proteínas. Entonces, otras recomendaciones, elijamos alimentos que contengan más cantidad de proteína. Y bien, también dije que les iba a decir algunos alimentos. Estos van a ser unos tres alimentos que les voy a recomendar que incluyan en su alimentación o que consuman en mayor medida. Y el primero, ya lo mencioné hace un momento, lo puse como ejemplo, es el primero de la lista, es el pepino, ya que aproximadamente 100 gramos de pepino nos estará dando alrededor de 16 calorías. Esto, según el sistema mexicano de alimentos equivalente, 100 gramos de pepino nos estará dando alrededor de 15 a 16 calorías. Además, el pepino nos va a ayudar muchísimo a controlar lo que es la glucemia. Así es que el pepino va muy bien en personas que son diabéticas o prediabéticas o incluso en personas que tienen resistencia a la insulina. Les va a ayudar muchísimo a controlar sus niveles de glucosa. Ahora, el pepino, yo recomiendo que lo consuman como un snack o entre comidas, o incluso lo pueden agregar a sus ensaladas. Este pepino, como ya mencioné, tiene grandes beneficios puesto que nos va a ayudar mucho a disminuir la cantidad de glucosa. Si pueden consumirlo con piel, es muchísimo mejor, ya que en la piel del pepino es donde se encuentran estos elementos que van a ayudar muchísimo a disminuir la glucosa en sangre. Como segunda opción o segundo alimento que recomiendo a mis pacientes como snack, que también puede ayudar muchísimo a sentirnos saciados y a que consumamos menos calorías, es la gelatina. Esto estamos hablando de la gelatina sin azúcar, ya que la gelatina sin azúcar nos estará dando alrededor de 5 a 10 calorías por cada 10 gramos de producto. Además de que la gelatina contiene colágeno, es la forma más barata de suplementarnos con colágeno. Y el colágeno pues nos va a ayudar, además de que va a ayudar a la piel y además también ayuda muchísimo a reducir lo que es la resistencia de la insulina, por ende va a ayudar a reducir lo que es la glucosa en sangre y también ayuda muchísimo a lo que es las articulaciones y obviamente la gelatina va a hacer que nos sintamos más saciados, a que pasemos menos hambre. Esos son los beneficios de la gelatina. Ahora yo recomiendo, como ya mencioné hace un momento, que consuma gelatina sin azúcar. En mi caso yo compro la grenetina y yo me hago gelatinas de cualquier fruta. Yo me hago un agua de una fruta sin azúcar, obviamente, y le agrego la grenetina para hacer gelatina. Y ya por último, el tercer alimento que les voy a recomendar que introduzcan en su alimentación, en su plan de alimentación o en la dieta del día a día que estén llevando, es la calabaza. Y bien, la calabaza nos estará dando pocas calorías, relativamente muy pocas calorías. Si ven que miro hacia abajo es porque no recuerdo todas las calorías que los alimentos nos están dando. Y la calabaza nos da alrededor de 17 a 18 calorías por cada 100 gramos de calabaza. Esto es también, como ya mencioné, en base al sistema mexicano de alimentos equivalentes. Además, lo que es la calabaza tiene grandes beneficios, puesto que nos aporta vitaminas del complejo B, nos aporta la vitamina A, nos aporta la vitamina E y nos aporta vitamina C. Además, nos aporta minerales como hierro, magnesio, potasio. Y al contener vitaminas que son antioxidantes como la E y la A, va a ser un potente antioxidante. Además, también la calabaza contiene un buen aporte de fibra, puesto que esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir también lo que es el colesterol malo y a que incrementemos nuestro colesterol bueno. Pero bueno, ya, no quiero liarme más sobre este tema. Ya estaré subiendo otros videos, como ya mencioné en un inicio, de cómo acelerar un poquito nuestro metabolismo, cómo hacer que nuestro cuerpo queme un poco más de calorías mientras estamos descansando, mientras estamos durmiendo. ¿A poco no sería genial que mientras tú estás durmiendo estés quemando calorías? Pero bueno, ya no quiero liarme más. Espero este video les haya gustado, les haya servido la información. Si fue así, agradeceré mucho su pulgar arriba para apoyar al canal. Si quieren estar más en contacto conmigo, aquí en la descripción estarán los enlaces a mis redes sociales para que puedan mandarme un mensajito y yo se los estaré respondiendo. Incluso aquí mismo, en la sección de comentarios, pueden dejarme algunas de sus dudas y con gusto estaré respondiendo. Así es que ya no quiero liarme más. Me despido sin antes recordarles. Mi nombre es Isaac Gaines de este su canal, Lanzon Fitness. Y también recordarles que si no sacan tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarán para la enfermedad. Ahora que también, si quieren conocer algún o que otro error que llegan a cometer las personas cuando quieren perder peso, los videos que les aparecerán aquí les pueden ayudar muchísimo. Y también algunos suplementos que yo recomiendo y que yo también utilizo personalmente son los que les aparecerán por acá. Ahora sí nos estamos viendo en el siguiente video y recuerda, peace out.